Usted sabe muy bien que hay tremendos accidentes, unos con personas lesionadas, otros hasta la tragedia. Llega hasta la tragedia como es perder la vida. Estos accidentes se han dado a causa de cables colgados, de cables tirados en postes de luz y telefonía. Mire, nuestro reportero José Luis Marroquín González se dio a la tarea de ver si van avanzando las reformas para retirar esas telarañas del cableado en postes. Vamos a ver qué fue lo que consiguió nuestro reportero. Cuando es la una de la tarde con 11 minutos, José Luis entra al aire. Adelante. Muy buenas tardes, licenciada. La saludo con gusto a usted y al auditorio de Telediario. Y como bien menciona usted, hay una buena noticia para los ciudadanos. Luego de que Telediario exhibiera los múltiples accidentes que se han dado a causa de cables caídos o colgados, avanzaron ya reformas en el Congreso local sobre este tema. Hoy, por unanimidad, las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Justicia y Seguridad aprobaron reformas a diferentes leyes para que los municipios tengan facultades para retirar el cableado aéreo en desuso. En las reformas también se contempla que los municipios apliquen sanciones administrativas a las empresas que no retiren el cableado que se encuentra en mal estado. Sin embargo, las sanciones se definirán cuando los municipios modifiquen sus reglamentos. Las empresas de telecomunicaciones deberán avisar al municipio cuando exista cableado aéreo haya quedado en desuso y se tenga que retirar y proponer también acciones durante la instalación y mantenimiento y retiro de la infraestructura aérea. También, cuando ninguna concesionaria comercializadora y prestador de servicio reconozca la propiedad del cable aéreo, la autoridad municipal podrá proceder al retiro del mismo. Pero vamos a escuchar qué fueron lo que dijeron los legisladores durante la sesión de estas comisiones unidas en las que se aprobó este avance para retirar las telarañas del cableado. Porque se contempla que los municipios van a tener que hacer un plan de ordenamiento en materia de cableado en donde tengan que ir definiendo polígonos de actuación y estrategias. Con esto que se acaba de aprobar se modifica la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. También la ley de protección civil y la ley de medio ambiente del estado de Nuevo León. Esto va principalmente en la ley de protección civil para darle facultades a los municipios para que ellos puedan instruir a las empresas cableras para que retiren el cable que ya no están utilizando y que reconozcan como propio. Ahí escuchamos a algunas diputadas que dieron detalles. González, gracias compañero. Eric, ¿vamos con otro reportero? Así es, con nuestra compañera Pamela Villanueva. Y es que hablando de estos mismos temas, vecinos en el municipio de San Nicolás están preocupados por un punto de riesgo sobre la avenida Rómulo Garza. Precisamente por el tema de los cables, cables caídos y es un punto de riesgo. Los detalles contigo, Pam. Adelante, buenas tardes. Gracias, Eric. Muy buenas tardes. Efectivamente es a la altura de la colonia del Lago en el municipio de San Nicolás, donde estos cables de fibra óptica están tirados desde hace más de un mes. Si bien, pues no están obstruyendo la vialidad o el paso para los automovilistas, sí están sobre la banqueta y que es importante mencionar, es un importante punto por el que transitan cientos o tal vez miles de peatones todos los días. Es específicamente sobre la avenida Rómulo Garza a la altura de la calle Lago Rodeo. Es al lado de un centro comercial, pero también justamente ese cruce es utilizado como parada de autobuses o parada de camiones, por lo que todo el día prácticamente hay muchísimos peatones en esa zona. Ellos nos mencionan que el problema principal es muy temprano y por las noches cuando no hay luz, porque corren el riesgo de que alguna persona pueda tropezarse, enredarse con estos cables y por supuesto sufrir algún tipo de accidente. Además, los vecinos nos mencionaban que ya lo reportaron a las autoridades y también incluso con protección civil del municipio de San Nicolás para que acudan a descartar cualquier tipo de riesgo. Sin embargo, nadie atiende su llamado y los vecinos están ya desesperados por esta situación. Pudimos observar que los cables están colgando prácticamente de poste a poste, Eric, y que pues bueno, que den evidencia que se trata de todos estos cables en desuso que tanto hemos estado mencionando durante las últimas semanas y que pese a la denuncia de los vecinos, nadie se toma el tiempo de solucionar esta problemática que está prevaleciendo en toda la zona metropolitana de Monterrey. Repetimos, es la avenida Rómulo Garza en su cruce con Lago Rodeo en la colonia del Lago, en el municipio de San Nicolás, donde ya son varias semanas que estos cables están obstruyendo la banqueta y a las autoridades pues simplemente no les importa, mientras que los peatones diariamente pues están en riesgo de sufrir algún tipo de accidente, Eric. Así es, Pam, vamos a estar atentos porque es un paso peatonal y además hemos presentado accidentes e incluso tragedias derivado de este tipo de situaciones. Ahí el llamado para las autoridades. Gracias, Pamela Villanueva. Muy buenas tardes. Vamos a marcar una pausa, quédense con nosotros. Esto es Telediario.